¿Cómo estás, mi querido Melanio? ¡Buenos días! Buenos días. Bueno, se durmió poco, pero aquí estamos. Creo que vale la pena ocupar todos los espacios posibles para conversar de lo que fuimos testigos ayer, Sergio. Estoy a la expectativa, a la expectativa. Las declaraciones de María Corina Machado y Edmundo González dejan la puerta abierta a que se inicie una nueva etapa en Venezuela, donde vamos a tener que, los ciudadanos, mostrar mucha calma. Mucha calma, mucha paciencia e integridad. Porque de lo que fuimos testigos el día de ayer, cuando hicimos la cobertura completa del proceso electoral, es que no hay otro resultado diferente al que dijo María Corina Machado de que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. Yo no he visto la primera acta que compartan en redes sociales que dé ganador a Nicolás Maduro. Todas las encuestas de encuestadoras serias que se fueron publicando días anteriores a la elección daban como ganador a Edmundo González por 30 puntos de diferencia. No estamos hablando de una brecha pequeña. Estamos hablando de 30% más, que es más o menos lo que anunció María Corina Machado. Y además debo agregar, disculpa que te interrumpa, Melanio. Debo agregar también que el exit poll o los exit polls que se dieron a conocer desde las primeras horas de la tarde, sí, todas daban ganador o dan ganador a Edmundo González con eso, una diferencia incluso de unos 30 puntos entre uno y otro. Pero la gran consulta que te quiero hacer y que es lo que todos nos preguntamos, ¿qué es lo que viene? Justamente la gente se pregunta, ¿hay ahora? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la calle? ¿Vamos a dónde? ¿A dónde recurrimos? ¿Qué crees tú que es lo que pueda venir a partir de ahora, después de esto que ocurrió este 28 de junio? Mira, le queda a Edmundo González y a María Corina Machado demostrar con actas en mano su victoria en números. Esto no va a poder, el anuncio de Nicolás Maduro el día de ayer no va a poder ser avalado por ningún tipo de observador como algo real. Pregúntate, pregúntate, mire, yo lo pregunté en Twitter, yo le preguntaba a la gente, ¿ustedes sienten que este resultado que fue anunciado refleja lo que ustedes experimentaron el día de ayer en los centros de votaciones en Venezuela y en el mundo? Evidentemente, nadie estuvo de acuerdo con que eso se apegaba a la realidad. Todo el mundo cantaba fraude. Yo creo que eso es algo que está más que evidente. Vamos a tener que esperar, que dice el Centro Carter, pero al mismo tiempo, yo te voy a ser sincero, o sea, que el Centro Carter no tiene la capacidad de hacer una observación nacional. Mandaron a muy pocos observadores que, por ponerlos en ciertas mesas, no van a poder tener un panorama completo de lo que sucedió el día de ayer. Ese panorama te lo dan los venezolanos. Y la expresión de descontento cuando Nicolás Maduro es anunciado ganador, se hizo sentir a lo largo de Venezuela. Los reportes de cacerolas, gritos de fraude, personas en las urbanizaciones, en los barrios reclamando, que los videos son impresionantes, de la gente saliendo a la calle diciendo que esto era un fraude. O sea, yo lo que vi bien en estos días es hacer la presión con la comunidad internacional para que reconozcan los resultados reales. Ese hace el trabajo de María Corina Machado, de todo el equipo, de Delsa Solorzano, etc., de toda la unidad, con las actas en la mano. ¿Por qué? Porque una de las intenciones principales de Nicolás Maduro, con esta intención, era legitimarse como presidente. Una legitimidad que no tuvo en 2018 cuando compitió él contra él. Entonces estamos viendo un panorama similar y es una puerta internacional que se le cerró muy fuerte, que le complicó la capacidad de dirigir al país, sin duda alguna, y que la está viendo nuevamente. Entonces yo no creo que se le va a ser fácil si pretende continuar con el fraude. Te consulto, Melanio. O sea, ¿cómo evitar que se repita el panorama que tuvimos en 2013 con lo que fue la derrota de Capriles en ese momento? Pues digamos que la gente se sintió acéfala, sin una cabeza que los dirigiera. ¿Crees que María Corina pudiera evitar que esto, y digo María Corina por ser la líder de la oposición, evitar que se repita 2013? Yo creería que Enrique no es María Corina, María Corina no es Enrique, 2013 no es 2024. Tenemos una oportunidad impresionante como factores de oposición de esta vez cobrar la victoria. No creo que María Corina deje pasar esto, si tiene las pruebas en la mano, no creo que lo deje pasar. Ese es el punto fundamental. Claro, claro, claro. Y además Melanio, que te comento también, siento que es lo que ha sido, en lo que ha sido coherente María Corina durante todo este tiempo. Ella siempre lo dijo, no solamente era hasta el final, sino que iban a ganar y cobrar. Y yo creo que por eso decía, vamos a cobrar, porque todavía faltaba justamente ese punto. El cobrar, ¿cómo cobrar este triunfo? ¿Esperar al pronunciamiento de los países en el mundo? Bueno, en 2019 tuvimos 40 países que reconocieron a un gobierno interino y mira todo cómo concluyó. Pero lo que no teníamos era los países tradicionalmente aliados ideológicamente al régimen de Nicolás Maduro expresando su duda fundamentada en el proceso electoral. Tenemos a Chile, tenemos a Colombia, tenemos a Brasil, sin pelos en la lengua, de una vez. Mira, estos resultados no los podemos creer porque son dudosos hasta que no nos presenten una evidencia, un conteo de mesas porque realmente no reconocemos estas elecciones. Yo no te digo ahí y disculpa te vuelvo a interrumpir, pero yo lo que digo allí es entonces al régimen le interesa mantener esas buenas relaciones con estos gobiernos. Puede decir, bueno, hemos visto, no le interesa lo que digan los gobiernos. Ahí tienes la relación con Venezuela, entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde hace tiempo. Rompieron relaciones con Ecuador recientemente, o sea, puede perfectamente decirle a cualquiera de esos países, incluso Colombia, Brasil y las naciones que se han pronunciado hasta el momento, decirle, mira, no me importa lo que digan ustedes, yo me quedo con China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras. Yo creería que para la estabilidad de Venezuela necesita relaciones estables con sus países fronterizos. No hay duda de eso. Estamos hablando de que no es un país que está lejano, no es algo que no tiene y que se puede desentender fácilmente. Estamos hablando de frontera con Venezuela, Brasil y Colombia. Economía, comercio, movilidad, hay muchas cosas que se verán afectadas en el caso de romperse una relación y que no se reconozcan estas elecciones como evidentemente va a pasar porque no tienen la capacidad de demostrar que ganaron. Eso es sin duda. El otro factor de cambio es que en 2013 tenían apoyo real del pueblo. Esa es otra cosa. Aquí no existe el apoyo que alguna vez el chavismo tuvo desaparecioso, quedó comprobado el día de ayer. Una de las grandes victorias que se pueden rescatar de todo lo que vimos el 28 de julio es que el chavismo desapareció. El chavismo como fuerza electoral desapareció. Las personas votaron masivamente por un cambio y eso es un factor que les va a hacer al régimen de Nicolás Maduro dar su brazo a torcer. No hay de otra. Tú no te puedes mantener en el poder sin apoyo popular. Ahí es donde la soberanía nacional, la soberanía del pueblo se va a hacer sentir. Yo creo que vienen días muy fuertes para todos los venezolanos porque todos estamos de acuerdo con que lo que se dijo ayer no es y ojo cuando digo todos es todos porque si tú lees las impresiones inclusive del chavismo originario es impresionante yo nunca me imaginé yo te digo yo este multiverso no me lo imaginaba Sergio leyendo leyendo los tweets de Juan Barreto diciendo es que tiene razón Juan Barreto es que tiene razón exacto que uno diga Juan Barreto tiene razón en todo lo que ha comentado y más loco aún y más loco aún que yo me despierto el día de hoy y Walter Martínez o sea Walter Martínez dándole la razón al expresidente de Colombia Andrés Pastrana yo quedé loco yo quedé loco o sea a ese nivel de parapeto es lo que pasó ayer que Walter Martínez le da la razón a Andrés Pastrana y dice no mira de verdad estoy de acuerdo con este señor además que lo escribió se siente el tono lo escribió con asco le dio asco tener que darle la razón a Andrés Pastrana efectivamente digamos que hay sectores y sobre todo personajes que no reconocen por eso es digamos el comienzo del fin del chavismo melancholio mire yo creo que no es solamente en los factores de oposición que estamos claros que el resultado no es así ellos internamente están conscientes del problemón que se están lanzando aquí vemos a muchas caras que son parte de la hidra de poder que comanda Venezuela o sea vemos a Jorge Rodríguez vemos a Ayudado Cabello Héctor Rodríguez vemos a Padrino López vemos a Maduro ellos están todos sonriendo el Cien Rodríguez están todos sonriendo están todos chéveres pero detrás de ellos hay otro montón de factores de poder que no quieren perder su capacidad de maniobra dentro de Venezuela y que el hecho de dejar a Maduro puede significar eso porque acuérdate que Venezuela es multipoder Venezuela no es un presidente o un dictador solo que tiene que concentra todo el poder en él y los demás están subyugados a él eso no existe en Venezuela aquí todo el mundo tiene una cuota de incidencia dentro del poder del país y tenemos las caras visibles que son las que nos han presentado por televisión durante 25 años y están las caras que están detrás que ellos quieren que lo único que les importa a ellos más allá del ego el protagonismo dentro de un proceso político es hacer real su estatus su familia y estas personas pueden ver en riesgo y está hablando de militares paramilitarismo bandas criminales o sea aquí estamos hablando de narcotráfico aquí estamos hablando de muchas cosas muchas cosas que son mucho más grandes que un curul mucho más grandes que un puesto de gobernador que un ministro entonces esas personas pueden estar viendo en riesgo en real riesgo estas acciones porque pueden pasar cosas muy negativas que los saca todo el poder y los ponga descubiertos entonces yo creo que le conviene a mucha gente que se acepten los resultados reales y se comience una transición para que puedan haber puentes de negociación donde la mayor cantidad de personas puedan salir beneficiadas principalmente el pueblo de Venezuela o sea que ahorita justamente estamos en este proceso que debería venir de negociaciones Melanio te lo pregunto porque este panorama que estamos viendo hoy este escenario que estamos viendo hoy también era esperado o sea el no reconocimiento por parte del CNE no solamente sino de de la por ejemplo la cúpula militar esto debería venir de alguna manera o digamos el escenario estaba contemplado claro pero es que yo diría que este es el escenario A el escenario A es que el escenario A es que la dictadura actúe como una dictadura y que se robe la elección como se han robado otras y que mientan como mienten todos los días o sea yo no creo yo no creo que esto haya agarrado por sorpresa nadie por sorpresa nadie dentro del comando de la oposición y más bien creo que tienen todas las herramientas para enfrentar este escenario de la manera más exitosa posible por eso yo creo que insistieron tanto hay cosas que se pueden decir hay cosas que se pueden comunicar sobre todo estando dentro del país yo estoy aquí en Orlando y puedo decir las cosas sin menos pelos en la lengua pero las personas que estaban dentro de Venezuela haciendo el trabajo de incentivar a las personas a votar de cuidar los votos no podían expresar muchas cosas de una manera tan abierta como quizás lo pueda hacer yo pero yo creo que el mensaje siempre fue ese vamos a cuidar los centros vamos a cuidar las actas no se vayan hasta que no tengan los papelitos se explicaron los procesos mil veces para los miembros de mesa los testigos de mesa los comanditos la organización que tenía que haber de observación de ciudadanos en el proceso electoral porque ahí en las actas es donde están las pruebas de la victoria o de la derrota yo creo que ellos estaban preparados para ese escenario y por eso hicieron tanto hincapié sin poder expresarlo quizás con las palabras que hubiesen motivado más a la gente a participar para explicarles las cosas como son pero dentro del marco de lo que se puede en Venezuela se hizo esa presión se hizo esa educación y pedagogía en el ciudadano para que estuviera en su centro hasta que cerrara y ojo muy importante a diferencia de la locución del video que montó Benjamín Rauseo el conde del Guacharo diciendo que aquí Venezuela calma no a la violencia porque aquí no hubo nunca un llamado a la violencia aquí hubo un llamado a que en familia a que las comunidades organizadas aprovecho que dices eso porque la gente ha comentado ¿por qué no se hizo un llamado a protestas en la calle? han preguntado por ejemplo de lo que decía anoche Mara Karina ¿por qué no se hicieron protestas de llamados a la calle? precisamente para evitar caer en ese en ese juego del régimen es que yo creo yo creo Sergio que la ventaja que tenemos es moral y matemática no en armas la ventaja en las armas y la ventaja en inmoralidad la tiene el régimen de Nicolás Maduro entonces no podemos no podemos medirnos con contra un régimen que en 2014 que en 2017 asesinó a tantas personas que decidieron salir a manifestar pacíficamente no es la manera de enfrentarse a ellos la manera de enfrentarse a ellos es con la verdad la única manera de derrotar la mentira es con la evidencia con las pruebas y eso es a lo que estamos también a la expectativa en este momento anoche hablaba el señor amoroso el señor amoroso presidente del CNE y decía que iba a solicitar una investigación de parte del ministerio público y de hecho se esperaba para ayer algún tipo de pronunciamiento de de Tarek William Saab hoy seguramente lo va a dar eh te consulto viene entonces que una persecución porque siempre han querido buscar la manera de como decimos en criollo estar en los ganchos a Mara Corina lo irán a hacer ahora o buscarán cualquier pretexto para decir que no sé creo que ella se ha cuidado muchísimo incluso de decir de hablar de la manera de hecho de decir las cosas creo que ha sido muy ágil a la hora de expresarse porque el calor del momento es muy difícil de controlar el verbo el verbo es muy difícil de controlarlo cuando estás en un calor como ese creo que ha sido muy ágil creo que se ha cuidado mucho creo que que desde el comando de la unidad han hecho un trabajo muy serio a la hora de hablarle al país para no cometer ambigüedades que pudieran interpretarse y encajar con narrativas fabricadas del poder para inculparlos de algún delito yo creo que ese trabajo se ha hecho pero también sabemos que al régimen de Nicolás Maduro no le importa no le tiembla el pulso para meter preso a nadie para perseguir a nadie la mitad del comando de María Corina no solamente fue detenido y encarcelado sino perseguido al punto de que se han tenido que encerrar y trabajar desde la embajada de un país desde la embajada argentina entonces lo que sí es que el anuncio que hizo Elvis Amoroso que fue secundado por Nicolás Maduro luego que él ya tenía ubicados los responsables que él ya tenía este ataque terrorista que supuestamente afectó la transmisión de datos él ya lo tenía ubicado y que iba a actuar el día de hoy posiblemente veamos declaraciones de Tarek Williams como tú lo dijiste eso es la forma en la que ellos han actuado durante los años donde convierten a las víctimas en criminales a través de su narrativa leyes inventadas para que las personas no sean perseguidas sino simplemente delincuentes que rompieron la ley pero son escenarios fabricados en la narrativa imaginaria del chavismo para justificar sus acciones de persecución probablemente y lo más seguro es que también mintieron con el tipo de un ataque de transmisión eso es una excusa para poder alargar la noche una noche innecesariamente larga porque supuestamente tenemos el mejor sistema electoral del mundo el automatizado el más moderno y la espera fueron horas interminables más allá de la medianoche se dio el primer boletín entonces esto es una excusa para poder alargar la noche y para poder iniciar una nueva etapa de persecución ya veremos ya veremos con qué van con qué van el día de hoy cómo se mueve la maquinaria propagandística ayer hablando de la maquinaria propagandística pudimos ser testigos de cómo rompiendo la ley electoral medios de prófugos de la justicia norteamericana como Raúl Gorín y su Globovisión publicaban encuestas falsas que daban como ganador a Nicolás Maduro el Universal un medio comprado con dinero del chavismo también publicaba encuestas que daban ganador a Nicolás Maduro empezaron a sembrar la narrativa con números muy parecidos a los que anunciaron después de la mediana y además no dan no suman las sumatorias no dan no 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 es que ni siquiera la matemática la matemática se les dio ellos son expertos ellos son expertos en tratar de controlar cómo se cuentan las cosas al no poder cambiar la verdad al no poder cambiar la realidad porque tú no puedes hacer mágicamente que un pueblo te quiera eso no lo puedes hacer y al no poder cambiar esa realidad lo único que les queda es cambiar la narrativa y cómo se cuentan los hechos y cómo lo hacen desde el poder y eso fue lo que vimos el día ayer a mí me hubiera gustado que hoy la historia fuera otra definitivamente y hoy estuviéramos también pues muy contentos de decir lo que sabemos que ocurrió en el día de ayer pero también como tú decías y lo comentábamos este escenario estaba planteado estaba dibujado más bien creo que muchos soñamos con que la cosa fuera diferente que reconocieran lo que sabíamos que no iba a reconocer creo que hubo eso eso formaba parte de eso de un sueño meranio yo te digo algo yo te digo algo Sergio disculpa que te interrumpa las proyecciones de migración hablan de 5 millones más de venezolanos que van a tomar la decisión de irse de Venezuela si ganaba Nicolás Maduro si Nicolás Maduro se queda 6 años más eso es una cifra que no aguantan los países de la región ya lo dijo el presidente de Panamá días antes no lo aguantamos no y también esa es una conversación que tuvo también Mireya Moscoso expresidenta de Panamá a pesar de demostrarse tan solidaria con los venezolanos ella también está consciente de que es un problema estructural que no pueden atender es mucho más grande que sus países no es fácil atender a esa cantidad de migrantes con las necesidades que presentan y no estamos hablando solamente de los países fronterizos o los países de la región que están en desarrollo estamos hablando de países tan grandes como los Estados Unidos como Canadá países europeos que no aguantan tener que lidiar con el procesamiento de tantas personas no nacionales de ver cómo les ubican ayudas sociales de cómo los integran a la comunidad ver qué hace esto es una crisis grave la que se puede venir dentro de las proyecciones y es por eso que la comunidad internacional también está apuntando a que en Venezuela se muestren las pruebas pues si nos vamos a llevar este problemón por lo menos muéstrame que es verdad que tú tienes el apoyo muéstrame que es real porque si no vamos porque si no yo no te aguanto esto ¿me entiendes? pero es que por eso lo que ya comentaba yo al principio todos los países que están exigiendo eso que haya algún tipo de demostración de la verdad esperaremos me imagino que para el día de hoy entre otras declaraciones de los observadores internacionales básicamente los miembros de la ONU y del centro cárter que están en Venezuela que fueron digamos los que dejaron entrar a Venezuela me imagino que habrá algún tipo de pronunciamiento del día de hoy supongo antes de los días se debería 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 de existir mucha gente pregunta y María Corina va a volver a hablar va a seguir dictar las directrices yo me imagino que por parte de la plataforma habrá algún tipo de pronunciamiento en el día de hoy así que bueno yo creo que en estos momentos hay que manejar mucha calma y mucha cordura y justamente para ya cerrar me daño el tema comunicacional yo aconsejaba a nuestros amigos a evitar la publicación insisto de cualquier cosa que vean sin estar verificada cualquier cosa que vean por allí publicarla fotos que empiezan a salir las hemos visto pero bueno yo creo que hay que tener mucha cordura porque están buscando puede ser una cacería de brujas también lo que pueda pasar a partir de hoy si yo le recomendaría a las personas que tengan paciencia que tengan la capacidad de distinguir entre una noticia que puede ser escandalosamente atractiva porque puede ser falsa entonces tengan tómense el tiempo de verificar hay organizaciones en twitter que se encargan de revisar las noticias como cazadores de fake news espaja probox venezuela inteligente ve sin filtro reayuda o sea hay muchas organizaciones que se encargan de tratar de llevarle a la gente un poco de luz dentro de tanta desinformación guíense por ellos antes de compartir nada porque venezuela no es una democracia venezuela no se vive en libertad y todo lo que tú digas en redes sociales puede ser utilizado en tu contra para ser un nuevo preso político en el régimen de nicolás maduro entonces tengan cuidado apoyen comunicados que vengan de fuentes oficiales verifiquen dos veces antes de hacerse eco de nada y otra cosa que quería dejarle a la audiencia antes de irme es que si realmente nosotros queremos un cambio en nuestro país lo que sucedió ayer es el mayor ejemplo de lo que tenemos que hacer los venezolanos organizarnos y expresarnos nosotros los que queremos una democracia eso no quiere decir que somos de algún partido político o somos seguidores de este político o de otro los que queremos libertad los que queremos democracia es un concepto que es amplio que abarca a todos tenemos que hacernos sentir como nos hicimos sentir en las urnas de votación los que pudieron votar los que no nos negaron tenemos que expresar con nuestras voces de manera pacífica lo que pensamos no puede ser que si realmente somos mayoría nos quedemos callados y tampoco siendo mayoría nos podemos quedar a esperar a que venga otro a salvarnos esto se toma bajo nuestro actuar sí y con muchas indéresis y con mucho también con mucha cordura no podemos tampoco dejarnos llevar por la desesperación la angustia la depresión porque efectivamente si lo sé estamos en esto estamos como quien dice tenemos una especie de depres lo entendemos perfectamente pero no podemos dejarnos llevar por eso te agradezco Melanio como siempre este contacto creo que esto va a repetirse con el radio que voy a tener que contratar como colaborador aquí en el programa te lo agradezco con todo gusto serio porque sé que anoche fue fuerte yo no sé a qué hora te volviste tú como a las 3 4 de la mañana fue que me acosté yo también yo diciendo mío yo tengo que dormir por eso estoy aquí con el café si no no pudiera pero gracias Melanio un abrazo gracias a ti serio